Saludando a Mateo Dora, a Josué y a Ari Regifo, la fotógrafa exclusiva del Tour Siloé 24. Este domingo 8 de septiembre de 24, hay algunas cometicas apenas elevándose. En esta tarde, ya para la noche, este domingo 8 de septiembre de 24, estamos desde el embalse del río Cañonalejo, como un hábite más conocida como la montaña mágica de Siloé. Con las mascotas, con las familias elevando cometas, el fútbol en el fondo. Este es Siloé Silito en YouTube, Siloé Siloé en el Facebook. Repetimos, hoy es domingo 8 de septiembre de 2024. Estamos desde adentro del embalse del río Cañonalejo, con estas únicas dos cometas que están elevando. No sabemos por qué no hay tanta gente elevando cometas como en ocho días, ahora quince días. Y nosotros seguimos, pues, contándoles a ustedes paso a paso cómo se desarrollan las actividades acá en la montaña mágica de Siloé. Con la elevación de cometas, saludamos a Ani Regifo, la fotógrafa exclusiva del Tour Siloé 2024. Estamos desde adentro del embalse del río Cañonalejo. Este es Siloé Silito en YouTube, Siloé visible en el Facebook. Saludando, pues, a Mateodora, la Mateodora, la única, la incalzable, la hiperativa de la Mateodora, la saludamos desde adentro del embalse del río Cañonalejo, con la elevación de cometas a estas horas de la tarde de hoy, domingo 8 de septiembre de 2024. Siloé Silito en YouTube todavía no enciende la estrella de Siloé. Siloé Silito en YouTube.